¡Gracias por ver el video! Buenas noches El futuro es lo que importa y el pasado ya está, ya pasó Entonces lo que viene, lo que está por delante es siempre lo mejor Me iba contando con tanta gente en la calle, que me iba contando sus historias Y eran muy parecidas a las mías, a lo que yo tenía que decir Entonces yo creo que mutuamente nos fuimos sanando, nos fuimos empoderando Y aquí estamos para celebrar No, 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 ¿cómo va a ser?